La caída de agua se ve hermosa, delicada, su sonido refresca, pero surge en el glaciar Collins, en la isla Rey Jorge, es la Antártica, y el agua corre el día 6 de febrero. El día 6 de febrero, en la base argentina Esperanza, en la costa esta y la península Antártica, se superó la temperatura récord jamás registrada en el continente Antártico. 18 grados de temperatura, así de simple. Eso es casi 16 grados por encima de los valores esperados típicos a la fecha en ese punto. Ya llega todo HBO. En el piélago de las Shetan del Sur, en territorio Antártico, sale una voz a poner calma en el análisis, pues dice, se trata de temperaturas acotadas a una zona específica, muy cercana a Sudamérica, y por tanto, particularmente cálida. Que es, en particular, la península Antártica y la extensión que tiene la península Antártica hacia el polo sur, que es un sector bien delimitado, que se extiende muy hacia el norte, y que se extienda muy hacia el norte, quiere decir que se extiende hacia zonas mucho más templadas. Pues, señala el meteorólogo, el continente parte para todos los efectos en latitud 70, lo que está entre comillas cerca de Sudamérica, pero en rigor nos dice, lo hace en latitud 63, mucho más al sur, pues cada grado de latitud corresponde a 111 kilómetros. Lo que normalizaría la escasez de nieve, una situación de la que varias bases llevan registro hace años, pero que igualmente sorprende a algunos en la zona de nuestras bases antárticas. Bastante impresionante, nos ha llamado bastante la atención. Hemos dejado algunos sensores instalados y también se han visto registros de temperatura por sobre los 13 grados. Es impresionante estar en Antártica sin literalmente tener contacto con la nieve. Tiene que tener presente que las bases permanentes que tiene Chile están ubicadas en lugares donde en verano la nieve que ha caído durante el viernes de primavera se derrite. Entonces, la imagen del verano en las bases antárticas chilenas es de tierra, tierra. Eso es lo normal en verano. Y hay una cosa que sí es cierta y que le ha puesto un tinte llamativo a todo lo que hoy se habla de la Antártica. Y es que se admite entre investigadores una pequeña competencia por ver quién genera más noticia. Es una estación brasileña no permanente, registro de temperaturas superiores a los 20 grados ese día. Sin embargo, es probable que este récord, al no haber sido tomado como una estación meteorológica permanente, no sea reconocido por la Organización Meteorológica Mundial. No obstante, la Antártica muestra muchas otras condiciones preocupantes de venidas, según investigadores del calentamiento global. El cambio climático, la reducción de hielo en la península Antártica, que es un hábitat muy importante para la reproducción de críos, que es el principal alimento de los pingüinos. Por el aumento de la temperatura, puede sí estar llevando a la disminución de las poblaciones de pingüinos. Un problema, por tanto, que no solo está referido a la falta de nieve, ni al alza de la temperatura superficial del aire, sino a la del mar, que derrite glaciares costeros y plataformas de hielo flotantes. Ahí está lo preocupante. La Antártica Occidental está perdiendo 125.000 millones de toneladas de hielo cada año. Existe el peligro real de que, eventualmente, la Antártica Occidental colapse. Si la Antártica Occidental colapsara y se derritiera, eso podría elevar en varios metros el nivel del mar en todo el mundo. El continente, como toda naturaleza, sufre transformaciones. Pero dentro de las transformaciones que sufre la Antártica, el desprendimiento de hielo desde el continente hacia el mar que rodea la Antártica, y el océano circular, es un fenómeno recurrente de todos los veranos. Siempre ocurre. Lo que pasa es que se mide con la rigurosidad de hoy desde la década de los 70. Y se trata de estudios recientes, puntualiza el meteorólogo Silva, para desprendimientos que son naturales en el lugar. Pero hoy, parecen ocurrir con efectos particularmente impactantes. Y es que en la Antártica Occidental se detectó hace dos semanas agua cálida que podría afectar al enorme glaciar Theweights. Mientras tan solo el fin de semana pasado se desprendió un iceberg de 300 kilómetros cuadrados, más o menos 13 veces el tamaño de la comuna de Santiago. Desde el glaciar Pine Island. Desafortunadamente el ritmo con el que la Antártica pierde hielo se ha sextuplicado en las últimas décadas. La Antártica es responsable del 10% del alza observada en el nivel del mar en todo el mundo. Aunque desde la mirada del meteorólogo asentado en la Antártica, es preciso, a propósito del continente del que hablamos, poner paños fríos. Pues sostiene los grandes hielos desprendidos que dan navegando alrededor de la Antártica por la corriente circumpolar. No es que lo que salga de la Antártica o que se vierta al océano que está junto a la Antártica inmediatamente se integra al resto de la circulación de los océanos. La mayor parte de ese hielo, el que se desprende nuevamente, se reitera en la Antártica. Dos miradas para una realidad que de todos modos se está observando. Pues claro, no se puede afirmar sin mediciones de respaldo que el cambio climático sea el que está disminuyendo la cobertura de nieve en la península Antártica o acelerando el desprendimiento de los hielos. Pero ante la ocurrencia y lo preocupante en la velocidad de estos fenómenos, no deja de ser interesante saber que el Ártico, en el polo norte, es la zona que más rápido se está calentando en el mundo. Y la Antártica, por aquí en el sur, aún es la zona que más lento lo está haciendo.